¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro mítico, épico, alucinante y siempre presente taller de bebidas. Ya veis que el taller en los últimos tiempos estaba perdiendo sus adjetivos calificativos, pues los estamos recuperando. Bueno, bienvenidos una vez más al taller, ya sabéis, presentando brebajes etílicos. Y hoy nos vamos a ir hasta, nos vamos a quedar en nuestra fantástica nación, en Escocia, ya sabéis, pero nos vamos a ir al norte. Nos vamos a ir hacia arriba, nos vamos a ir a la parte más al norte de Escocia, concretamente a una pequeña localidad llamada Monlogy, que queda un poquito más al norte de Inverness, porque os ubiquéis en alguna localidad medianamente conocida. Bueno, pues un poquito más al norte de Inverness se encuentra Monlogy y de allá viene esta cerveza que os voy a presentar fabricada en la Black Isle Brewery. Acá lo veis, la Black Isle Brewery y concretamente, bueno, esta gente fabrica diferentes tipos de cerveza. Vamos a ver que de una manera bastante, bastante peculiar y tengo ciertas esperanzas en que va a ser una cerveza interesante, o cuanto menos con buen sabor, luego ya veremos, en ocasiones me decepciono. Bueno, decía que fabrican diferentes tipos de cerveza y concretamente la que vamos a presentar hoy es la Blonde Organic Lager, el nombre completo con lo cual Black Isle Blonde Organic Lager, que es, pues básicamente, de esta gente de Black Isle, la cerveza tipo Lager. Fabrican también Stouts, Indian Peel Ales, diferentes tipos, creo que fabrican hasta 10 o 12 diferentes. Bueno, pues esta es la Lager. Interesante lo de orgánico, que es una cerveza orgánica. ¿Por qué? Si por algo se distingue esta gente de Black Isle, es que parece que todos sus productos los fabrican de esta manera, con productos, con materias primas orgánicas, respetando mucho el medio ambiente. Bueno, acá detrás hay una leyenda que nos presenta un poco. Yo no sé si por eso viene también el tema de que la lata está presentada así con este color tan verde, tan green, ¿no? Todo como muy de la tierra. Yo intuyo que quizá otras cervezas no las presentan igual, pero esta concretamente sí, la Lager. Bueno, os decía lo de la leyenda detrás, dice que Black Isle son pioneros del fabricado de cerveza desde el año 1998. Dice que hacen cervezas con un sabor excelente usando solamente cebada y lúpulo completamente natural, sin el uso de ningún tipo de productos químicos que puedan dañar fundamentalmente el sabor. Y bueno, pues dice que son muy serios en el tema de preocuparse sobre producir muy buena cerveza, el medio ambiente y el futuro de nuestro planeta. Bueno, esto ya a veces, a veces, cuando empiezan ya a hablar del futuro del planeta y estas cosas, se les va un poco la cabeza y hacen cosas que no tienen el mejor sabor posible. Pero vamos a pensar que al utilizar métodos, yo supongo que tradicionales, o cuanto menos los ingredientes, pues debería ser una cerveza muy potable. Además, tiene una cierta... aquí hay una descripción de la cerveza que nos dice apariencia con una espuma consistente y blanca. Esto me encanta, espero que sea cierto. El sabor tiene trazas de galleta y de hierbas. Y en el aroma, lo mismo, hierba y minerales. Pues vamos a ver, esta gente lo presenta de tal manera, por cierto, el porcentaje tílico que no lo comenté, y a ver si lo encuentro, el 4.5, 4.5% de volumen de alcohol. La lata es como robusta, está bien fabricada. Buena presencia de momento. Y ahora, pues vamos a ver qué es lo que realmente nos ofrece, si es realmente una lager, que esta gente, muchas veces, estas breweries pequeñas, independientes, en este caso, Black Ale, no es una grandísima brewery. No es una multinacional, vaya, por así decirlo. Pues suelen hacer cervezas que al intentar hacer una lager hacen cualquier otra cosa. Les sale una IPA o les sale un engendro híbrido raro. Bueno, vamos a ver. En principio, bueno, la presencia que vemos del aspecto de la cerveza no parece una lager, precisamente. Fijaos que es como bastante turbia. Es ciertamente turbia y tiene un color como muy pálido. Bastante gas, eso sí. Y efectivamente, fijaos en la espuma, porque es lo que decía acá en la lata, en la leyenda, ¿no? Que era una espuma consistente y muy blanca. Pues sí, sí. En ese sentido, es cierto. Aroma a minerales y hierba. Supongo que lo quieren hacer como muy natural, muy de la tierra. Yo no, la verdad es que también, con la trompa esta que tengo, que la tengo desviada, pues tampoco puedo oler demasiado bien. Pero, lo que nos interesa es el sabor, como siempre. No, no me acabo de gustar demasiado. Es bebible. Es bebible. Le estoy buscando el sabor a galleta, que dicen que tiene acá esto. Sí que tiene un cierto toque como a herbal, que dice acá. No es que sea un té, precisamente, pero sí tiene un toque así como refrescante. Lo de la galleta es que no se lo encuentro, sinceramente. No sé de dónde se han sacado esto. No sé si es que... Dicen, por cierto, también que es cerveza sin filtrar. Quizá por eso es tan... Decía que era como muy turbia. Pues quizá de ahí viene. Pero el sabor no me acaba de... Es un sabor, en cierto modo, plano. No tiene trazas en particular de nada. No es un sabor fuerte. Es bastante, pero... Pero tampoco es como muy aguado, realmente. Muy aguada la cerveza. La presencia y la textura sí que está bastante bien. El gas, me parece, tiene bastantes burbujitas y tal. Pero... No me acabo de gustar. Tiene un sabor final extraño. No sé si es ese sabor orgánico, natural, que no estamos habituados, hay que decirlo. Y... Pues no lo sé. No sé. Insisto, es una cerveza bebible, pero tampoco nada del otro mundo. Pero bien, bueno, hay que conocer las cosas que se hacen en el norte de Escocia, por supuesto. Y un día de estos a lo mejor hasta nos vamos a buscar la Prigori esta y hacer una cata ahí en persona, en el lugar. Venga. Aplausos. Gracias.